Huito Vélez y Marquésia, la concafecha Era por la madrugada cuando somos asombrados Tipo que él conocía, diciendo que le prestara las congas que él tenía Tipo dijo otra vez, las congas las me prestaban Porque por la madrugada vamos a formar un vender Bració la petición, el consorte de los jugueros Y por culpa del cuadrero las congas daban inclusión Todo comenzó como una mitad Y hoy en la conga la cansa hoy fue a parar ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que la conga está presta Ah, 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 ah Fue por la madrugada Que secuestro y nos va a coger las congas presta ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que la conga está presta